Buenas Nuevas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno, muy bien, ahí está el comunicado oficial por parte de la Liga de Televidentes del municipio de Tarqui, TV Tarqui, en lo que tiene que ver con esta situación. Ahora pues vamos a especificar un poco más lo sucedido y todo el tema para que los tarqueños tengamos claridad sobre este tema. Don Alfredo, contemos qué fue lo que sucedió en el día de ayer inicialmente. Bueno, muchas gracias. Lo sucedido fue un allanamiento, parte de Fiscalía, como usted lo acaba de decir, del CTI, y unos miembros de las ANTB que vinieron a incautar equipos porque se tenía la licencia temporalmente suspendida. La licencia se ha estado tramitando desde el momento en que, porque nosotros trabajamos con la licencia del 1999 y en el momento que nos la suspendieron, pues nosotros seguimos tramitando los papeles para adquirir la nueva licencia. A razón de eso y de unos cuantos canales codificados que se han estado emitiendo por petición de los usuarios, por petición de que se necesita mirar en partidos de fútbol, ciclismo, el equipo de los niños, el canal de los niños. Entonces, todo eso es lo más delicado, esos canales codificados. Nosotros somos conocedores, tanto muchas personas también que son canales que no se pueden emitir al aire porque son codificados. Entonces, eso es parte de la investigación, es parte del allanamiento que hizo ayer y yo conversaba con uno del CTI y me comentó pues que eso era lo más delicado y que así hubiéramos tenido la licencia en trámite, es decir, teníamos la licencia legalizada. Nos encontraron esos canales que realmente no se pueden emitir al aire, entonces eso también nos da para la incautación de los equipos. Bueno, y eso es una gran verdad, sí señor, porque lo que no se tiene permiso, pues eso también se molesta. O sea que no fueron solamente por una parte en lo que vinieron a hacer este requerimiento, sino por varias partes, la licencia, la transmisión de otros canales. Hablemos de por qué la licencia estaba suspendida, don Alfredo. Bueno, la licencia la suspendieron porque los trámites, las normas cambian anualmente y entonces hay que hacer una adecuación de todas las normas cuando piden. Y nosotros nos demoramos un poco en pasar esa legalización, esa actualización de normas. Y en el momento que nosotros nos demoramos, entonces nos suspendieron la licencia. Eso es verdad, porque las normatividades se cambian permanentemente en lo que tiene que ver con los diferentes aspectos. Si ponen en este espacio de la comunicación, igualmente pasa. ¿Y cuál es el inconveniente? Que si cambian una norma a nivel nacional, no se la van a hacer llegar a ustedes. Mire señor, la organización que sea, esta norma cambia, usted debe ponerse al día con eso. Sino que la misma organización debe estar atento a eso. Llegan normas, llegan leyes y uno ni se da cuenta de estos casos. Pues hay que hacer un reconocimiento aquí a la organización ETV Tarkin. Porque en el momento de suspender la licencia, ¿qué era lo que debió haber hecho ETV Tarkin? Sí, mira Camacho, lo que usted acaba de comentar. Yo fui a la Central Nacional de Televisión y me vine con la información al momento que nos suspendieron la licencia. Y yo vine con la información y convoqué a reuniones para informarle aquí a toda la comunidad. Y la comunidad no se presentó. Entonces yo, que todo el municipio es testigo, que yo vine y se suspendió el servicio tres días para que se presentara a la reunión. Entonces en esos tres días que se suspendió el servicio, entonces sí me preguntaron qué pasó, Alfredo, por qué eso, por qué. Incluso a mí me mandaron la autoridad a la casa, el señor personero fue a la casa y me dijo que yo estaba cometiendo un atropello contra el pueblo, que yo no podía hacer eso. Y yo fui muy claro y les dije, mire, a lo que pasa es que yo vengo con una información directamente de la Central Nacional de Televisión. Y yo tengo que darle esa información y por tal razón, como no se presentaron a la reunión, que yo hice citación, entonces yo tuve que suspender el servicio para poder darle la información. Entonces así sí la gente se presentó y fue a la reunión y yo les comuniqué. Incluso los mismos 110 usuarios que tenemos como copropietarios, yo les comenté, les dije, mire, esto es de ustedes, yo soy el representante de ustedes, ustedes me dirán qué podemos hacer. Y ahí me autorizaron para que volviera y colocara el servicio. Entonces es cosa que yo lo hice, no porque fuera mi propósito, sino por la información que traía y lo comuniqué con los miembros que son como los dueños de esta parabólica, que fuimos los que, porque entre esos estoy yo, los que pagamos a 415 mil pesos cuando vinieron a vendernos eso por primera vez. Así es, y ahí está clara la cosa. Y desde ahí comenzó la ilegalidad, que fue con el visto bueno también de los mismos usuarios en nuestro municipio. Porque más lógico era que hubiera salido apagada la parabólica hasta que no hubiera llegado la licencia. Pero pues la gente desconociendo, y usted mismo lo dice, le mandaron a estar la autoridad porque se estaba atropellando cuando se faltaba alguna clase de requisitos por cumplir. Y eso es el otro tema también, álgido, y lo he visto, lo he vivido, que esta parabólica que tiene una buena cantidad de socios ha citado para dar información al respecto y no llega a la gente, no llega a la comunidad. Y cuando tenemos la oportunidad para criticar que los canales, que no se ponen a la televisión, que qué hacen con la plata, y pues ahora también con esto se ha vuelto un tema de conversación en todas partes y decimos todo lo que se nos venga a la mente sin conocer verdaderamente el proceso y sin haber tenido la capacidad de estar participando en la solución de estos inconvenientes. Porque pues uno al ser socio, recibir este servicio se convierte también en, se le da el espacio también para aportar cosas importantes para eso. Pues no iba ni siquiera a las reuniones donde es el espacio de participación, ahora pues ahí se pierden los derechos de estar criticando tanto también por parte de la misma comunidad. La 7 de la mañana, 23 minutos, 7 de la mañana, 23 minutos. Habíamos dicho que la licencia, a pesar de que fue suspendida, de una vez se comenzó el trámite para recuperarla nuevamente, ¿no? Sí, claro, nosotros tenemos radicados a partir de la fecha en la comisión, incluso hace un mes larguito nos llegó una de la ANTV, que es la nueva, los nuevos miembros de las comunicaciones, y nosotros le contestamos que nos preguntaban si nosotros estábamos en el mismo propósito para legalizar la licencia, y nosotros contestamos, tenemos el radicado y contestamos que claro que nosotros venimos trabajando desde el momento que nos suspendieron, venimos trabajando por la licencia, en eso hemos estado desde el momento que nos pasaron la orden de venir a suspender el servicio aquí, porque conmigo fueron claros, usted tiene que suspender el servicio acá, y yo fui enfático y vine, lo hice, y entonces pues fue cuando se presentó el problema de que la misma gente autorizó que la volviera a colocar. Pues con la radio parece que es distinto a lo de la televisión, para la radio y en lo que tiene que ver con el medio de comunicación comunitarios, pues cada 10 años se hacen convocatorias para que organizaciones en este sentido, sentido social comunitario, pues postulen concesionarios para recibir licencias de emisoras, no es lo mismo en la televisión, no hacen convocatorias pues cada cantidad de, cierta cantidad de tiempo, es abierta cuando lo quieran hacer. No, que yo conozca a cualquier miembro que quiera colocar una parabólica, sea particular o sea comunitaria, puede llenar sus requisitos, incluso ahora se bajan, se bajan los formularios, se llenan y se llevan allá, y allá hay una tramitología, un orden donde van poco a poco evacuando, y van dándole las licencias o le van diciendo, le van contestando, le van diciendo, le falta tal cosa, tiene que completar algún requisito que falte, entonces eso es lo que sucede, que esas licencias son tan demoradas para entregarlas, porque resulta que si a mí me devuelven un papel, entonces si yo aparezco en el puesto, por decir algo, del 120, a mí me regresan ese papel y en el momento que vuelvo a radicar los papeles, ya no voy a volver a estar en ese puesto, voy a estar en el puesto 200, entonces eso por el orden se demora en ese trámite de licencias. Otro de los temas que llegó, pues la visita esta inesperada, y como lo decíamos, un allanamiento sin precedentes en nuestra localidad, que mucha gente pensaba que había sucedido algo más grave, iban a acoger a algún delincuente, algún subversivo, alguna persona pues, que se viera más involucrado con la misma parte legal. Las 7 de la mañana, 30 minutos, los canales codificados, son los canales que no tienen permiso, en este caso la TV Tarki, para transmitirlos, para ponerlos al aire. ¿Por qué se transmitían en el municipio de Tarki? ¿Por qué, pues, casi eventualmente se ponían al servicio de la comunidad? Bueno, mira que estos son cosas que uno como representante legal, como lo hace por el bien de la comunidad, pero no piensen uno, que uno siempre es el que lleva, como representante legal yo soy el que llevo del bulto, como dice, en este caso. Mira, aquí la gente molesta mucho por canales codificados como es FOS, que para ver fútbol, para ver ciclismo, para ver peleas, para, en fin, para todos esos eventos, entonces, pues, yo les decía, ¿no?, son canales que eso no se puede, mira que eso no, pero la realidad uno, pues, uno mira que yo también me gusta el fútbol y me gustan los deportes y la gente lo llama a uno, llama a las oficinas, entonces, pues, uno lo hacía por darle gusto a la misma gente del pueblo, a pesar de que nosotros éramos conscientes del problema, le comunicábamos a las personas que les hacíamos ver que no se podían colocar por las razones que son canales que no se pueden emitir mientras uno no haya cancelado el equivalente a lo que cobran. ¿Por qué no se había hecho de pronto ese trámite de cancelar eso y tener estos paquetes de esta televisión para poderlos transmitir legalmente? Mira, eso, mira, el año pasado nos llevó el último paquete para los canales codificados y para Tarki es complicado, ¿por qué razón? Porque la situación económica de muchos de nosotros es escasa. Mira, el último paquete que llegó, llegó por cada usuario había que incrementar dos mil setecientos cincuenta pesos con un mínimo de quinientos usuarios. Y para nosotros, si miramos que habíamos mucha gente pobre para incrementarle por un solo canal dos mil setecientos cincuenta pesos, pues, que era como cometer un atropello contra el pueblo. Bueno, entonces, ¿no era que con los mismos ocho mil pesitos que deberíamos seguir pagando nos podían aumentar todos esos canales? No, no, no. Mira, eso son dos mil setecientos cincuenta pesos por usuario y son dos mil setecientos cincuenta pesos que se van todos para la empresa del canal. Eso no queda absolutamente un solo peso aquí en la empresa. Sandra, ¿tiene algo para acotar? Sí, Camacho. Hay que aclarar también que estos canales vienen por paquetes. Entonces, por decir algo, el paquete de Discovery. Entonces, ¿ahí qué viene? Viene Animal Planet, viene Discovery Kids, viene Discovery y todos como cinco o seis canales que tiene Discovery. Entonces, al comprar el paquete, se aumentaría por cada canal de Discovery los dos mil setecientos cincuenta pesos. Entonces, se compraría el paquete completo y entonces se pondrían los canales al aire y eso se sumaría a la… Y como la gente quiere ver deporte, entonces, se diría, si se compra a Fodesport, entonces serían los canales de Fodesport. Entonces, ahí es más costo. Si es de películas, entonces viene de Philzón, Space, bueno, infinidad de canales que vienen por paquete. Entonces, eso es lo que la comunidad tiene que comprender. Que no es que voy a meter Discovery y voy a pagar nomás los dos mil y pico. No, es por el paquete de Discovery. O sea, por todos los canales que vengan dentro del paquete y sería por dos mil y pico por cada canal. Sí, señor. Y eso aumentaría. De todas maneras, entonces, el aporte que hace el usuario y no sería por los mismos ocho mil pesitos como a veces. Por ahí en la calle nos quejamos. Son ocho mil pesos que hacen la plata con esa plata. ¿Por qué no meten los otros canales desconociendo? Es que uno para hablar tiene que conocer un poquito del tema. No solamente a pura imaginación se arreglan las cosas en el país. Usted lo ha dicho. Pues aquí se tiene la presión de la gente que por qué no meten tal canal, que por qué no meten aquel. Que le queremos ver. Usted por complacer a la gente, pues ha querido hacer eso. Una vez, porque no hemos dado cuenta. A veces se mete un canal, a veces se mete otro. Y son canales que no tienen permiso. Se están metiendo ilegalmente. Pero por solicitud de la comunidad, por complacerlos, por mejorar un poquito este tema, pues se hacía eso. Y como usted dice, en últimas, pues el único responsable va a ser usted, don Alfredo, por complacer a la gente de esta manera ilegal. Yo siempre he dicho que cuando uno hace un favor, como favor, que no es dentro de las competencias de uno, y el día que no lo haga, la gente se enoja. Porque la gente de los favores se convierte en obligación. ¿Hasta cuándo, pues la pregunta que hacen nuestros oyentes, hasta cuándo se estaría, pues estar aquí sin televisión? No, eso, todo lo que le diría sería mentira. Porque ahora es, como todo el mundo sabe, es un proceso, son procesos que pueden demorar seis meses, pueden demorar un año, dos años, no sabemos. De ahora en adelante siguen las citaciones. Entonces, solamente cuando ya se resuelva todo en la Fiscalía, entonces se podrá volver a decir, se vuelve a emitir en tal día. Pero todo lo que le diga en este momento son mentiras. Sí, señor, porque sabemos cómo es la parte judicial y cuánto se puede estar demorando un proceso. Pero para nadie es un secreto que estas empresas pequeñas, comunitarias, tienden a desaparecer. Porque las grandes empresas las están apretando, están, inclusive todo el mundo es conocedor de que se están vendiendo paquetes que ya vienen con internet, vienen con televisión, vienen con todo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas pequeñas empresas muy pronto van a desaparecer. Para nadie es un secreto que eso nos están apretando, es para eso. Sí, señor, porque ya, inclusive el municipio de Tarqui ya está llegando, ya hay mucha gente que se ha metido en este cuento. Pero ahí, el pensar es de la gente menos favorecida que no va a tener sus 25 mil pesos, 30 mil pesos para pagar estos paquetes mensualmente. Pues la gente, repito, a veces hablamos sin darnos cuenta de las cosas. También se les hace que 8 mil pesos es una buena cantidad de recursos que reúnen ustedes mensualmente. Y pues la pregunta es, ¿qué hacen con tanta plata que reciben? Esa es la pregunta que se tiene y pues para eso Sandra tiene un balance económico que nos va a compartir también. Sí, Camacho, mire, son más o menos 900 usuarios. Si estos 900 usuarios pagaran todos al tiempo, los 8 mil pesos se recogerían a un total de 7 millones 200 mil pesos. Pero mensualmente se recauda más o menos entre 5 millones a 6 millones, porque no todo el mundo paga. Hay gente que debe 3, 4, hasta más meses. Ellos van, se acercan a la oficina, se hace un acuerdo de pago, porque siempre abusan del buen corazón de Alfredo. Se hace el acuerdo de pago. La gran mayoría incumple, incumple ese acuerdo. De estos 5 millones que se recauda, se invierten 2 millones 600 mil pesos en nómina. A los proveedores, tenemos dos proveedores, uno en Garzón, otro en Bogotá. En Bogotá, se paga más o menos 500 mil pesos en lo que ellos nos proveen. Pagos, son 250 mil pesos de arriendo. Alquiler de postería, 250 mil pesos. A la alcaldía se le paga un recibo de energía por 150 mil pesos. Se paga un consumo de energía por 30 mil pesos. Se paga telefónica, 130 mil pesos, que son los canales codificados. Teléfono fijo, 43 mil 100. Tenemos un plan en claro, de minutos, por 40 mil pesos. Al señor Demetrio se le paga 50 mil pesos por cuidarnos los equipos, ya que él vive ahí en el hogar de paso. La hechura de los recibos, entre la hechura y la traída, se van 70 mil pesos. Eso sumaría 4 millones 113 mil 100 pesos. Quedaría 886 mil 900 pesos. Esta plata se queda en caja menor, o sea, no en la oficina, sino en Cofisán, para eventos. Cualquier evento que suceda, porque muchas veces, una vez nos pasó, hubo una tormenta, se quemaron cualquier cantidad de cables. Casi todo Villa del Río se quemó, entonces se saca de ahí para comprar el cable. Cualquier cosa que, un imprevisto, cualquier cosa que suceda, de ahí, estos 886 mil 900 pesos se gastan para eso. También quiero aclarar, aquí hay, por lo menos, la policía no se le cobra. La alcaldía no se le cobra. A las escuelas, al colegio no se cobra. La emisora no se le cobra. Al padre no se le cobra. O sea, el servicio, hay mucha gente que no se le cobra. Muchos abuelitos no pagan el servicio y tienen el servicio. Eso, esto porque, pues, ellos a veces son solos, no tienen la ayuda de nadie, entonces, para que tienen su televisorcito, se les da la señal también gratis. Entonces, yo quiero que la gente entienda que si todo mundo pagara, de pronto, sí nos llenaríamos los bolsillos, como dicen, que nosotros nos estamos enriqueciendo con la parabólica y que por eso es que nosotros dejamos vencer los términos, que no estamos haciendo nada. No, la realidad es otra. Y yo soy la tesorera y la gente que quiera ir a mi casa a ver los libros, con mucho gusto, yo se los muestro. Yo tengo recibo, tengo la contabilidad, pagamos una contadora, lo que quiera la gente, información, allá en mi casa se pueden acercar. Y ese trabajo que ustedes realizan es gratuito. Sí, claro. Al servicio de la comunidad, porque ese otro es lo que usted debe tener en cuenta, porque es un trabajo, una organización que requiere tiempo y trabajo, y pues ustedes al no recibir ninguna clase de ayuda económica, es por el servicio a la comunidad, y eso, llevar esta documentación, llevar esta, liderar esto, eso no es cualquier cosa. Yo conozco cómo es este tema de estar liderando las cosas y que eso quema bastante tiempo y mucho más cuando se hace a honores causa. Mira, para agregar un poco de lo que comentó Sandra, nosotros también hacemos una colaboración, hacemos un aporte de ayuda a los seminaristas. El año pasado le colaboramos a Arquimedes, este muchacho de La Loma. En este año le estamos colaborando por un año a este pelado hijo de Yamilés Serrano. Bueno, otro servicio que además que mucha gente dirá, pero ¿por qué si eso no ha nada que tiene que ver? Pero como esta entidad presta un servicio social y comunitario, pues también debe ayudar a las personas que así lo necesiten del día. Ahí está la parte financiera, muy bien aclarada y es bueno que pues, ojalá, los tarqueños entendamos este tema. Otra preocupación, confiscación de los equipos, ¿se lo llevaron? ¿Habrá alguna probabilidad o qué tema se habla sobre esto para la recuperación de los equipos? Es complicado, hoy incluso tengo que presentarme en el juzgado para la legalización de, la incautación de esos equipos. Y pues, lo que argumentaban ayer la fiscalía es que si aquí hubiera un sitio específico que cumpliera los reglamentos para dejar a esos equipos, los dejarían aquí. Pero que no lo hay, entonces que tienen que trasladarlos a, creo que ahora lo que hay, porque no hay un sitio para dejarlo. Bajo custodia, pues ojalá se lleve y al mar que no se pierdan los equipos, pero seguramente, pues no sé, siendo tan negativo prácticamente sería como la finalización de la Liga de Televidentes, que por muchos años y con el esfuerzo de muchas personas, pues nos han brindado el servicio de televisión, porque seguramente ahora la gente, pues va a buscar otra oportunidad y sin saber qué tanto se demore este proceso. Que por ahí también se podía, si nos pellizcáramos, se podía estar liderando eso, porque el servicio a la televisión, pues se nos está, el derecho a la televisión se nos está infringiendo. Pero como se volvió privado, pues seguramente la respuesta va a ser, pues ahí está, muchas empresas compren sus paquetes. El problema es para los que no tienen los recursos para suplir esta necesidad. ¿Qué sigue ahora para TV Tarki sobre este proceso? Usted, don Alfredo, queda involucrado también por ser representante legal. ¿Qué le estaría sucediendo a usted con este proceso? No, pues en el momento hay que esperar a ver las citaciones que me va a hacer la Fiscalía. Tengo que presentarme en la próxima citación de Fiscalía, tengo que presentarme con un abogado, porque usted lo ha dicho, el proceso se me viene directamente a mí por ser el representante legal. Entonces, pues tengo que, es un proceso y tengo que afrontarlo, porque son cosas que suceden, que ya sucedieron y ya tengo que afrontarlo. Yo siempre he puesto la cara, he puesto la cara para dar la información, para decirles, pasa esto, esto. Hemos citado reuniones para decirle a la gente, darle la información de lo que está sucediendo y la gente no se presenta. Entonces, nosotros para dejarle tirado esto al pueblo, era difícil, era complicado, ¿sí? Lo que, en este momento, lo que está sucediendo, lo que también somos conocedores, es que detrás de esto vienen personas, detrás de, ¿sí? Porque nosotros, en un viaje que hice a Bogotá, miramos que hay una solicitud de licencia de una familia de aquí de Tarqui, que se están haciendo pasar como empresa comunitaria, pero es la familia únicamente, es el papá, la mamá, los hijos y ya. Pero, en fin, y también las grandes empresas vienen detrás de esto. Entonces, es por eso que están apretando las empresas pequeñas, para hacerlas a un lado y continuar ellos con los programas que ellos tienen. ¿Se puede decir que hubo persecución aquí también en ese tema, entonces? Sí, claro, nosotros, desde el momento en que nosotros fuimos nombrados como junta directiva, la persecución continúa. Hay personas, nosotros somos conocedores de todo mundo, que nosotros no le caemos bien a todo mundo, ¿no? Entonces, hay personas, uno no le cae bien a todo mundo, hay personas que entienden las cosas, otros no, otros son perseguidores. En fin, entonces, pero bueno, en eso no nos vamos a enfrascar en eso, las cosas ya no hay que buscar culpables. Entonces, hay que buscar soluciones en el momento. Eso es verdad, porque ha tenido que ser una queja ya, porque cuando vienen a proceder es porque ya se ha hecho todo un proceso anticipado. Porque antes vienen delegados del mismo ministerio a hacer las recomendaciones, a hacer las revisiones, pero ya cuando se llega con este comando élite que llegó al municipio de Targui para hacer esta incautación, pues ya es porque hay un proceso y una, pues hay quejas y seguramente ya han recogido pruebas y todo este tema. Bueno, usted va a enfrentar un proceso jurídico, tiene que asumir un abogado, el costo de ese abogado. No, Camacho, esto, en este momento no sabría responder, tendría que reunirme con Junta Directiva y pues como es una empresa que no maneja plata, no, pues la verdad no sabría decir, no sabría decir cómo voy a afrontar la situación. Lo que sé decir es que Dios es grande y él no me va a fallar. A nombre, a título personal, como director de nuestro magazine Buenas Nuevas, que rodeamos con la parte social, con mucha solidaridad a don Alfredo, a toda la directiva, pues que se ven involucrados directamente en este tema y seguramente va a ser un tema bastante difícil de superar. Va a tener que seguir dejando su trabajo para ir a afrontar otra situación que no se esperaba. Y pues seguramente la comunidad toca de alguna manera hacer alguna clase de trabajo para acompañarlo en este proceso, que ojalá pues todo salga bien, al menos para usted como persona, pues que no vaya a suceder nada inesperado. Y pues así como usted lo dice, Dios es grande y Dios sabe sus cosas y que todo sea para bien de usted, de la organización, de la gente que venía trabajando y de la misma comunidad del municipio de Tarqui. Agregar el apoyo de la comunidad a esto, no miremos, no critiquemos tanto, no digamos lo primero que se nos venga a la cabeza. Se han cometido errores, errores de humanos, se está poniendo la cara, se están haciendo los procesos legales, pero por no dejar sin televisión en el municipio de Tarqui, pues se continúa prestando el servicio y pues al mismo tiempo estar haciendo el proceso. Pero así haya procesos de licitación de la licencia, la prestación del servicio pues era ilegal, está sucediendo. Pues esperamos, don Alfredo, que todo le salga bien para usted, para la misma organización. Y si es poder volver a tener la televisión, pues la podemos tener, si no pues difícil la situación. Hay que hacer énfasis que la televisión pública en nuestro municipio, en nuestro país se acabó y lo que está haciendo TV Tarqui era un gran esfuerzo para llevarle algo de televisión a nuestra localidad. Gracias por venir a nuestra emisora a poner la cara, a explicarle cabalmente, porque las cosas para mí quedaron claramente, no sé si para Estefanía. Claro que sí, J.C. Creo que todos los radioescuchos a esta hora pues quedaron muy bien informados de lo que sucedió. Desafortunadamente pues ahora toca afrontar la situación y pues esperar que ojalá, como lo dice don Alfredo, Dios es grande y posiblemente pues esto va a salir muy bien. Y vamos a apoyar a la comunidad tarqueña a entender esta situación que éramos responsables en buena parte de todos y con eso de no asistir a las reuniones, de no aportar, pues también nos hacen responsables. Enrodear a don Alfredo, a la directiva, para ayudarlos a salir de esta situación. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, Camacho, muchas gracias. Muchas gracias a la teleaudiencia. Muchas gracias a esta presidencia emisora por brindarnos el espacio y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Sandra. Muchas gracias Camacho y a Estefanía por habernos invitado acá al programa y hacer aclaración a los tarqueños para que sepan, como dicen, cómo son las cosas realmente, porque en otros medios de comunicación pues ya se está especulando otras cosas y nos tildaron hasta irresponsables. Entonces es mejor aclarar las cosas, ir directamente a la fuente y aclarar todo. Sí, aquí somos muy responsables en este tema. Nos llegan quejas y vamos a la fuente para no comenzar a especular como se hace en otros medios de comunicación que le gusta, es el protagonismo.